Se la conoció como la masacre de Pompeya, fue un hecho delictivo que en verdad existió pero la historia termina siendo que un hombre que siempre alegó ser inocente es confundido, según él, por la policía como el delincuente que había cometido ese hecho contra Juan Alcides Ignes el 25 de enero de 2005. Una persecución, un tiroteo, este hombre es tiroteado, Carreras, Fernando Carrera, hubo un proceso que lo lleva a ser condenado a prisión, estuvo 7 años y medio, Corte Suprema dicen, revisen señores, acá hay algo que está mal, en el medio de una película, Enrique Piñeiro, Carrera ahora, vuelve a prisión. Dios mío, en un minuto, no sé si lo hice bien, pero para dar cuenta de esta historia. Estuvo bastante bien. ¿Qué? ¿Se lo imaginaban esto? Fue lo primero que te pregunté. ¿O cayó como una bomba? No, ya lo esperaban. No, lo sabíamos. Lo sabíamos, de hecho lo sabíamos. Sabíamos que el fallo estaba redactado, interpusimos dos testimonios como hecho nuevo, que uno de ellos estaba parado en el semáforo, vio todo a 10 metros, le pasó el auto de Carrera por al lado, confirma que no hubo ninguna maniobra, que el auto siguió derecho, que no esquivó nada ni nadie, y que impactó a la velocidad que venía, que venía forzadísimo de motor, o sea, altísimas revoluciones de motor, bajísima velocidad. Esos 60 kilómetros que citan en el fallo, yo no sé dónde los sacaron, porque los autos no tienen caja negra, es un disparate más, pero de todas maneras, 60 kilómetros para escaparte de la policía, es una velocidad un poco tonta, ¿no? Bueno, sin embargo, estas cosas están escritas en el fallo. Lo otro que hace el fallo, de nuevo incurre en una sentencia autocontradictoria, porque lo absuelve de haber tirado contra la policía. Ahora, si él está absuelto de haber tirado contra la policía, quiere decir que no tiró contra la policía. ¿Por qué la policía encajó 18 balazos al auto y 8 a él? Es un milagro que esté con vida, porque el balazo le perfora el maxilar y tiene orificio de salida. Ese es uno de los puntos, el estar exonerado de haber disparado, y ahora lo vuelve a condenar a esta revisión que hace la Cámara. Hablame de los jueces. Los jueces, esto es otra cosa grave, ¿no? Porque en medio de esta discusión de la reforma judicial, tenés dos jueces de justicia legítima, Borinsky y Figueroa, que a la hora de fallar, vos ves que son corporativos 100%, y después tenés a Catucci, que es la jueza del fallo de los skinheads. Cuando lo golpeaban en el piso y le gritaban, judío, no merecés vivir, todo eso, eso no fue un agravante discriminatorio, porque es el grito de guerra de los skinheads. Entonces, conforma su habitual conducta en caso de conflicto. Ese fue un fallo de una de las doctoras de una de las autoridades. Pero el tema es que vieja y nueva guardia, porque estos iban a ser los justicieros legítimos, que de hecho Figueroa firma la solicitada y Borinsky escribió un artículo a favor de la democratización, iban a ser los que iban a cambiar la carga a justicia, están designados en el 2011 por la presidenta. Ahí están, o sea, todos fallan juntos. Y el tema es que están zafando a 11 y pico de funcionarios que van a tener que responder ante la justicia. De hecho, el TOC 14 hizo una denuncia penal por prevaricato, el fiscal encontró mérito, hizo un requerimiento y lo giraron al fuero ordinario. O sea, hoy por hoy, el tribunal que lo condenó está penalmente imputado por ese hecho. Entonces, la verdad que es un estado esquizofrénico que se muestra a través de sus distintas caras. Por un lado, lo tiene como testigo protegido. Por otro lado... Está como testigo protegido porque hace un año sufrió un atentado. O en enero de este año, perdón. Sí, en enero. Sufrió un atentado. O sea, por un lado, la justicia lo ampara. Por otro lado, lo condena. La justicia no. Este es el Poder Ejecutivo en el programa de protección de testigos. Por otro lado, el Ministerio de Seguridad inicia sumario a todos los policías intervinientes. Anula el sobreseguimiento administrativo que tenían y le inicia sumario, por lo cual está en una cesantía preventiva. ¿Esto cuándo fue? Esto fue en enero del año pasado. O sea, hace un año y medio que está esta situación. Por otro lado, un tribunal federal a cargo del juez Sebastián Ramos y el fiscal Rívolo, imputa al tribunal que lo condenó a carrera por prevaricato. Y después, por otro lado, hay un tribunal que lo quiere preso. Entonces, que alguien explique. Con respecto a la situación legal, hoy por hoy, de Fernando, no puede ir detenido hasta tanto que firme, en primer lugar, esta nueva sentencia. Después, tener en cuenta que son 15 años esta nueva sentencia, de los cuales, ¿cuántos cumplió? Siete y medio. Bueno, por eso, digo, ¿en qué situación se encontraría hoy por hoy y qué pasos tendría que llevar a él? Los pasos son dos. Uno es pedirle a esta misma sala que lo condenó, cosa que no va a ser, un recurso extraordinario para ir a la corte. ¿Qué no lo va a hacer? Si está escribiendo estas cosas, más vale que no lo va a hacer. Está dando por acreditado un robo sin una sola prueba. El problema no es ese, es que varios periodistas están empezando a repetir esa versión. Dicen, no, no, hay prueba del robo porque lo reconocieron. Mentira, no reconocieron nada. Acá está el documento de reconocimiento, la rueda de reconocimiento. La rueda de reconocimiento dice, refiere que la persona que va a reconocer no reconoce a persona alguna responsable del hecho. Esto es lo que dice, déjalo ahí quietito. Fenómeno, es la imagen al imputado, ¿no? La rueda de reconocimiento. Hay periodistas que están diciendo, no, no, el damnificado lo reconoce, le muestran el documento y dice, es parecido, no lo reconoce. Y cuando va en persona, no lo reconoce. Es más, al principio, ¿cómo lo describe? Cuando le piden a Agnes, Agnes, perdón, Juan Alcides, Agnes, la persona que sufrió el hecho del robo. Describe a una persona canosa de 50 años y después describen a otra con rulos. Carrera no tiene ni rulos, ni 50 años, tenía 27 y no tiene canas. El arma, no reconocen el arma. Dice que es una Browning. La Browning es un arma de dotación del ejército. Agnes era suboficial del ejército, o sea, la conocía el arma. El arma que aparece es una Taurus. La foto de la gorra, la que en una foto está con gorra y en la otra sin gorra. Fotos de la escena del crimen de la Policía Federal. Primera foto es esta. Espérate, espérate. Sí, sí, sí. Ahí está el encuadre. Ahí el piso del auto no tiene nada. Sí. Acá aparece una gorrita azul. Hay una gorra, apenas se ve, pero sí, se ve claro. Ahora sí. Ah, sí, se ve. Dos fotos incorporadas al expediente por la Policía Federal son pruebas lapidarias que la escena del crimen está alterada. Eso en cualquier país normal y cualquier tribunal normal anula de plano toda la causa y empieza a procesar a los que plantaron pruebas. Acá está el delito. El abogado. Inicialmente todo estuvo mal de entrada, pero una persona que nunca en su vida había tenido ningún inconveniente con la justicia no sabía cómo actuar. Por lo tanto, el abogado que le ponen es el abogado que la acepta. Contame de este abogado. Bueno, acá incluso hay un disconcepto jurídico importante en el fallo que dice llama poderosamente la atención su negativa a declarar. Una jueza, lo digo. Sí. La. Catucci. Eso es, primero que es una tontería. O sea, uno puede no declarar y no debe tomarse como presunción de culpabilidad. Mira a Mangieri, no declaró a Mangieri. Segundo punto. Él no declara por consejo de su abogado, y además tenía ocho balazos en el cuerpo, porque el abogado que se lo planta, la propia 34, el abogado es un ex policía que fue exonerado por infracción a la ley de drogas, la 23.737. Defendió a los policías que tiraron a Ezequiel de Montialagua. Defendió al comisario Díaz de Cromañón. Defendió a un montón de policías y él mismo es ex policía. Entonces, en el hospital Rivadavia se lo plantan ahí y este con ocho balazos, más vale que agarra lo que venga. Y le hizo caso en eso. Él le dijo negociamos 15 años, te declarás culpable, salís en 7, 8 por buena conducta y listo. Todo terminado. El tipo dijo no. Pero si no, o sea, claramente es un abogado plantado. Claramente. Enrique, vos dijiste esta mañana, hablando con colegas, que van a tratar de acercar abogados penalistas prestigiosos para que estudien esto y puedan salir de esta situación. Para que asesoren a los abogados defensores, que ya hicieron un gran trabajo en llegar hasta acá y que las cosas llegaran a la corte y que la causa se mandara a revisar. No se revisó. Y lo único que hicieron fue sacar esa parte de la imputación de balear a la policía, con lo cual transforman esto en un fusilamiento. O sea, ahora tenemos un fallo judicial que dice que esto fue un fusilamiento y que el que va preso es el fusilado. Claro. O sea, por favor, una pizca de lógica. ¿Por qué te hiciste carne con esto? Porque son los mismos casos que lo de Lapa. Es decir, no quiero vivir en un país con Graci y los dirigentes de Lapa sueltos y carrera preso. No quiero ese país para mí, no lo quiero para mis hijos, no lo quiero para ustedes, no lo quiero para nadie. Yo quiero un país en donde se viva bajo el imperio de la ley. Y los primeros que no acatan la ley son los jueces, los segundos son los policías. Estamos complicados. Porque si vos sos víctima de un hecho delictivo, bueno, mala suerte. Pero si sos víctima de la policía, del sistema judicial, ya es preocupante. Vos decías que te encontrabas en la calle, gente que te decía, a mí me pasó lo mismo a un primo mío, a un pariente, y son muchos. Me llamaban de la cárcel, me llamaban de todos lados. Por eso hay varios casos. Es que ahí fue donde dijimos, bueno, hemos generado una demanda que no podemos satisfacer. Y además, hay una demanda para eso que ninguna organización satisface. Entonces ahí quisimos copiar una organización americana que se llama Innocence Project, que se dedica a eso. Y de hecho tienen más de 200 exonerados, algunos de ellos con pena de muerte. Ahora, fue impresionante la incidencia que tuvo la película, no solo en la opinión de la sociedad, sino también después en lo que haría la Corte Suprema. ¿Cómo te cae ahora esta resolución y qué significa, inclusive, para tu ser como realizador, como documentalista, lo que sucedió teniendo en cuenta todo lo que habías logrado? Imagino que debe ser también como un balcador. Es muy doloroso, es muy doloroso pensar que, seriamente, vivís en un país donde los jueces pueden escribir y hacer estas cosas y no les pasa nada. O sea, un árbitro se equivoca y no dirige nunca más. Un árbitro de fútbol, digo, los jueces pueden escribir cualquier burrada, mandar un tipo 30 años en cana, disponer de su libre convicción y hacer cualquier cosa. O sea, es desesperante. El problema es el acompañamiento que están logrando algunos periodistas que repiten como loros el fallo y dicen, no, sí, lo reconoció. Mentira. ¿Antes no sucedía eso? ¿Lo estás viendo como una diferencia? No. Pasó por varias curvas esto. Primero, el periodismo se plegó de una forma bastante bizarra, porque si la versión hubiera sido unánime, bien, empieza un delincuente, dos delincuentes, uno fue capturado. Bueno, ¿dónde está? Tres delincuentes, cuatro, ¿cómo tantas versiones distintas? Y una falta de rigor periodístico en la escena importante. Después, la película, edité todo eso junto y claro, te suena un poco ridículo, ¿no? Un delincuente, dos delincuentes, tres delincuentes, ¿cuándo van a parar la cuenta delincuente? ¿Cuántos entran en un 205? Y entonces, después hubo, hubo, mea culpa de muchos periodistas me dijeron, sí, la verdad que me quedé un poco impactado el rol del periodismo en esto. Y muchos me dijeron, yo ya no me quedo con la versión de la policía. Ahora que sale este fallo, también muchos se están plegando y como, bueno, ya revisó, tantos jueces pueden estar equivocados. Barrilete. Y sí, tantos jueces pueden estar equivocados. Uno de cada dos alemanes votó a Hitler. ¿Qué me están diciendo? Sí, sí, sí. Y además, perdón, la Corte Suprema no es de la misma opinión que estos jueces. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero realmente es un caso muy pivote en lo que se refiere a las garantías constitucionales de los argentinos. Es un antes y un después para vos, porque todo el tiempo decís nosotros, nosotros como parte de la causa, como si fuera familiar de Carrera. Lo que pasa es que nosotros ciudadanos somos pre-víctimas de lo que Carrera está sufriendo. Fue Carrera porque tenía un auto blanco en el lugar equivocado. Ahora, nos puede pasar a cualquiera. De hecho, le pasó a Morel Rodríguez y no lo remataron porque había tres nenes y medio que lo reconocieron. Pero acá es tirar y después preguntar. Y hay un documento de Naciones Unidas que por la Constitución del 94 tiene estatus constitucional, que es el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que dice con toda claridad que vos no podés tirar si no acatan la voz de alto. Solo podés tirar cuando este se transforma en un peligro concreto para tu vida. O sea, te saca un arma y te apunta. Enrique, digamos, es difícil esta pregunta, ¿no? ¿Cómo lo ves que esto tiene que ver, digamos, con la mafia de la Policía Federal? ¿Dónde encontrarías? La corporación. O sea, pensá, Cataldi era docente de la Universidad de la Policía Federal. Cataldi. Cataldi es el primer juez del tribunal, del primer tribunal que lo condena. Bien. Que está imputado penalmente. Docente de la Policía Federal, Universidad de la Policía Federal. director de la Maestría de Seguridad Pública. Para ser subcomisario, comisario, tenés que pasar por ahí. O sea, que todo el comisario fue un alumno de él, directamente. Entonces... Sí, pero ahora él tiene el apoyo de justicia que está teniendo. No, y ahora, ahora, lo nombraron cuartos jueces en la megacausa de Tucumán. O sea, va premiado, pero a la vez ahora está imputado. Quiero ver cómo resuelven eso. El tema es que si por algún milagro de la naturaleza es condenado el TOC 14, que es quien da la primera sentencia... ¿Quién tiene que pasar? Toda la causa va para atrás. Así, automáticamente. Sí. Ah, Dios mío. ¿Cuándo saldría ese fallo? ¿Quién tiene...? Está en el fuero ordinario. Ni siquiera sé a quién le tocó, porque lo giró el juez Ramos. Se declaró incompetente por el fuero federal. El fiscal Rívolo puso un requerimiento, lo cual los imputa, y pasó copia al Consejo de la Magistratura. Para un eventual juicio político, por el asesoramiento a terceras partes, cuando Francisco Silva, el padre y abuelo de dos de las víctimas, salió a criticar el fallo de la Corte, dijo que lo hizo por Consejo de Cataldi. El juez no puede hacer eso. Claro, claro. Entendés, estamos hablando de cómo están juzgando ahora a quienes lo condenaron a Carrera. De qué manera están siendo investigados, porque en definitiva van a tener que investigar todo su accionar, pero no sabemos quién, porque todavía no... No, no sé qué tribunal tocó. No sabemos. Digamos, y en cuanto a las víctimas estaba pensando, ¿no? Los familiares de las víctimas, ¿cuál sería su postura? Ellos criticaron el fallo de la Corte. Yo lo entiendo. Ah, pero hoy, digo. No tengo idea. No escuché nada. No sé qué pueden estar pensando hoy. No, la criatura murió también. Yo entiendo su dolor. No, jamás intenté convencerlos de nada. Pero también entiendo que Carrera es la cuarta víctima de todo esto. Obviamente tuvo mucho más suerte porque está vivo. Y yo entiendo que en medio del dolor uno necesita un culpable. Y si se lo dan y siete años después se lo sacan, es un duelo que hay que revertir, que es muy complicado de hacer. Pero, digamos, que la verdad que se busca es exactamente la misma que están buscando ellos. ¿Quién es el responsable de todas esas muertes? Y sabemos positivamente que no es Carrera. Gracias, Enrique. A ustedes. Vamos a seguir con este caso, por supuesto, porque es de necesidad para todos nosotros. Ni hablar. Y Rati Horror Show es la película de Enrique. La recomendamos. ¿De qué año fue? ¿Qué año? 2005. 2005. No. No, 2005 fue el hecho. 2005 fue el hecho. La película salió en el 2010. 2010. Bueno, repasala porque ahí está incluso con maqueta y los cortes de los noticieros de esa época y demás. A la pausa. Ya regresamos.